Hola, soy Santiago Krill, estamos aquí en el norte de África, en el centro de Tzara para correr en un paradigma central de Marruecos con miras a atacar el siguiente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alrededor de una hora, que es la hora que vamos detrás de Líder. ¡Vamos! Hola, estamos aquí a punto de empezar el día 3, que es la etapa maratón. El coche ya al 100%. Vamos a ser lo mejor posible para quedar entre los primeros días. Esto es una etapa de muchas lunas, mucha navegación, solo para asistir. Por lo que va a ser complicado al final del día de no se acudirá mucho el coche. Y el día de mañana también de no se acudirá el coche como acabamos de quedar hoy, sin pura intensidad. ¡Suscríbete al canal! 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 El día 4 del rally, saliendo de la etapa maratón, en kilómetro 1, se nos rompió la dirección, cansándonos que nos fuéramos a un hoyo en las dunas, lo cual nos costó 3 horas en arreglar la dirección y sacar el coche de las dunas. Ahorita estamos en pitch, vamos a esperar a que lo arreglen. ¡Suscríbete al canal! 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 general, en un quinto el día de hoy en la etapa, lo cual es muy bueno, estar dentro de los objetivos que tuvimos aquí, que era entrenar para el Dakar y para la Baja Mil, conocer un poco del coche, 20 cambios requerimos por parte del equipo para que el coche sea más competitivo, entrenar un poco las dunas, la grava, en general estamos muy contentos y estamos preparados para el Dakar y creo que nos puede ir muy bien.